Y los conductores en Cúcuta se han adaptado gradualmente al funcionamiento de las cámaras de fotodetecciones, primero en su fase de pedagogía. Pues ya son dos puntos con tres cámaras que están funcionando de manera sancionatoria. Hoy, según el Consorcio de Tránsito de la Ciudad, nuevos puntos entran en el proceso. Pilar Velásquez con los detalles. Buenas tardes, Pilar. Así es, buenas tardes, pues les contamos que son exactamente tres puntos de manera pedagógica, no sancionatoria. Uno de ellos está ubicado en pleno corazón del centro de la ciudad, en la avenida Tercera, con calle Octava. Uno, dos y tres. Estos son los tres nuevos puntos de fotomultas que entrarán a funcionar en Cúcuta. El primero, ubicado en el barrio La Ceiba. El segundo, en las inmediaciones de la Fuente Luminosa. Y el último, en la calle Octava, con la avenida Tercera del Centro. A diferencia de las anteriores, estas tres estarán de manera pedagógica por 30 días. Cada que tenemos un equipo probado con la conectividad lista y puesta a punto, solicitamos a la alcaldía la autorización. Y es ella quien nos autoriza al inicio de la etapa pedagógica. Sin la autorización de la alcaldía, nosotros no podemos arrancar a hacer ni etapa pedagógica ni sancionatoria. Hacemos ese procedimiento para que toda la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, la estrategia que tenemos y el plan de medios, empezamos a divulgar la existencia de los puntos. Y en esta ocasión, como les comento, son 30 días de etapa pedagógica en esos tres puntos. ¿Y qué pasa con las señales de disminuir la velocidad? El consorcio responde. Esa señal no es que mida velocidad. Por norma, el Ministerio de Transporte, cuando entregó las autorizaciones a la alcaldía, como hay una escuela y un colegio, por norma debe señalizarse el horario en el cual la velocidad de los ciudadanos deben ser a esa tipo de velocidad, que son 30 kilómetros. Y si ustedes ven la señal, no es una señal normal de velocidad como existe en las vías nacionales. La Policía de Tránsito será la encargada de impartir las sanciones, evaluando las fotografías y videos como prueba de la infracción. Con estos tres puntos, ya serían entonces seis en total que están funcionando en la capital de Norte de Santander, tres de ellos ya de manera sancionatoria. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Héctor Peña. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias. La Policía de Tránsito